La Universidad Casimiro Sotelo anunció a la comunidad estudiantil que la prematrícula ordinaria se realizará entre el 27 de noviembre al 6 de diciembre, en tanto, la matrícula ordinaria será entre el 11 al 16 de diciembre. El rector Alejandro Janet Cruz refirió que el lunes 20 de noviembre la universidad abrirá las puertas del Centro de Biología Molecular para brindar servicios a toda la población. Para realizar el proceso de prematrícula, los estudiantes deben presentar documento original de certificado de conducta, copia de cédula de identidad original y copia del título de bachiller original de calificaciones de noveno, décimo y undécimo grado de educación media, dos fotografías tamaño carnet y un folder. En el caso de las matrículas para estudiantes de reingreso serán del 4 al 16 de diciembre. Asimismo, las matrículas para el año 2024 para nuevos ingresos están fechadas para el 8 y 13 de enero. El inicio lectivo para el año 2024, tanto para reingreso como para nuevo ingreso, será el 15 de enero del 2024. Para este año, la Universidad de Casimiro Sotelo ofertará las licenciaturas de economía en modalidad presencial en turno matutino y vespertino a Punto Cruz. La oferta universitaria incluye las carreras de contabilidad pública y auditoría, licenciatura en finanzas, marketing, administración de empresas, además de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería en sistema de información, ingeniería industrial e ingeniería ambiental. Otras carreras a las que podrán aspirar los jóvenes es comunicación, derecho, licenciatura en inglés, psicología y diseño gráfico. El presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, Carlos Eduardo Díaz, mencionó que los estudios en dicha alma mater serán gratuitos y no se cobrará en ninguna de las carreras. Para Noticias 12, Luisa Centeno.